Llega el Salón Corona, este sábado, sábado, sábado 11 de abril El artista más querendón por todas sus canciones Fidel Rueda Es más quererte, una locura Más cerca de ti que nunca, este sábado 11 en el Salón Corona Fidel Rueda ¿Tú qué harías si ella tratara de abrazar Sus exitazos, sus canciones, el concierto Llegan también con todo, los compas del R Además, furia de arranque Los primeros 200 boletos a solo 40, 40, 40 dolaritos Compra tus boletos en tienda Doña Juana, en New Brunswick Y lugares de costumbre, Salón Corona 253 French Street, en New Brunswick, New Jersey ¡Sí! 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 ¡Sí!